Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo Tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, proclamemos el primer anuncio del Evangelio y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos y juntos evangelizamos. Martes vigésimo tercero del tiempo ordinario del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sion. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Les deseo a todos un feliz martes. La Iglesia hoy celebra a San Nicolás de Tolentino, un sacerdote que vivió grandes experiencias en el servicio a las demás personas y especialmente con los fieles difuntos. Famoso precisamente por eso, porque sus oraciones, sus celebraciones eucarísticas, eran sacrificios constantes y permanentes en favor de los fieles difuntos. Caracterizado por los grandes sacrificios, por los ayunos prolongados, todo para que los fieles difuntos gozaran de la misericordia del Señor. Este martes, el evangelio que acabamos de escuchar del capítulo 6 de San Lucas, nos dice que Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto nos permite a nosotros entender que el maestro, es un maestro hecho en la oración, por la oración y para la oración. Ha venido a enseñarle a los discípulos la vida de la oración. Ha venido a enseñarnos a nosotros que para ser creyente hay que ser de oración. Esa es nuestra vida. La oración es el diálogo confiado y constante de un hijo con el Padre Dios, con mi Padre Dios. Orar, entonces, es entrar en el tierno lenguaje de una familia que siente la fuerza, el poder y la misericordia de Dios y por eso le pueden hablar con serenidad, con tranquilidad, con confianza. La oración es fundamental. Ruego a Dios, te conceda la gracia de ser una persona de mucha oración, como Jesús oraba frecuentemente. Y también en las noches, cuando después de tanto trabajo necesitaba el encuentro y el contacto constante con su Padre, se retiraba la oración. Señor, ore por mí, querido hermano, para que el Señor me ayude y me bendiga. Amén. Señor Jesús, yo también quiero ser tu discípulo. Quiero aprender a hablar con tu Padre y mi Padre. Amén. Feliz martes, queridas familias.